Estamos regalando cantidad de regalos Y ahora, lo que estaban esperando Este citazo que gusta a nivel nacional Viene la voz sinfónica del alma Rosalín Arriba las manos, arriba la manito Sí, sí, sí Rosalín, Rosalín Y lo cantamos todos Amigos, sírvame una copa Esta copa llena, quiero embriagarme ¡Levanta la cerveza! Amigos Él ha despreciado todo mi cariño Y se fue con la otra ¡Cantamos! Amigos ¡Todos, todos, todos! Ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracha por su amor ¡Chines por ese ladito! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Afuerte! Ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracha por su amor ¡Brasas arriba! ¡Tomaré hasta morir! ¡Salud! ¡Tomaré hasta morir Rosalín 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 A ver, nuestro público ¡Levanten sus cervecitas por favor! ¡Arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Brindemos! ¡Con esta amistad! ¡Nuestros hermanos! ¡Del país de Bolivia! ¡Arriba en las manos! ¡Villazón! ¡Qué bonito baile la gente de Villazón! ¡Eso! Y ahora Yo me pregunto ¿Dónde está la gente de Cochabamba? ¡Muchachos, una buña! Amigos Sírvame una copa Esta copa llena Quiero embriagarme ¡Salud, salud, salud! Amigos Él ha despreciado Todo mi cariño Y se fue con la otra ¡Estamos bonitos! Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha por su amor ¡Ahora! ¡La chica de Brudebass! ¡Amigos! ¡Fuerte! Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha por su amor ¡Y ahora! Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Y ahora Y ahora bailando 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 Mueviendo la cintura La cadera La cadera La cadera Esa vueltecita ¡Puñeras arriba! ¡Vueltecita! 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 ¡Así, así! Amigos Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha Por su amor ¡Ahora! ¡Ahora! Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha Por su amor ¡Ahora! ¡Ahora! Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Se ha hecho la vida Para disfrutar Para gozar Por eso Brindemos Salud Salud Por nuestra amistad Nuestro cariño ¡Y ahora! ¡Salta que salta! Saltando, saltando Rosalí ¡Rosalí! ¡Ahora! Nuestros amigos La gente que viene Desde Tarija ¡Cantidad! ¡Cantidad de cariño! ¡Eso! ¡Tarija! ¡Baila, baila! ¡Son los éxitos! ¡Para que disfrutes! ¡Para que lo goces! ¡Con la voz sinfónica En el alba! ¡Rosalí! ¡Sí! ¡Rosalí! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Chiquito vomita! ¡Rosalí! 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 Gracias por ver el video.